Un técnico con experiencia en Liga de Ascenso, Selecciones Nacionales y que también fue parte del Municipal Pérez Celedón será el encargado de comandar a Suba en el torneo femenino que comienza el fin de semana. Juan Molina fue ratificado en el cargo. La intención es poder aportar, llevar lo más largo posible en el torneo a este gran equipo y poder desarrollar nueva faceta en el fútbol femenino con Suba Sport. ¿Está listo el equipo que quiere ver plasmado en la cancha el nuevo entrenador? Falta, falta más porque hemos tenido poco tiempo, la pretemporada ha sido corta, rápida, el trabajo que se requiere para lo que es ser la cople al sistema que uno quiere o la función lleva tiempo, pero en valoración podemos andar un 80% de las ideas que hemos establecido. Las jugadoras que llegaron como refuerzo dejan buenas sensaciones en el nuevo técnico. Esperamos que los nuevos refuerzos desarrollen lo que hemos visto durante la pretemporada, las expectativas son altas, el trabajo que se ha venido haciendo con ellas es bastante bueno y nos va a ayudar de mucho. Lo que faltan por venir, falta hacer la valoración física, la valoración médica, para que las condiciones óptimas de las jugadoras estén, pero futbolísticamente tienen para podernos aportar. Suba comienza el torneo el fin de semana y el cuerpo técnico que encabeza Juan Molina lo completan Josué Barrantes, Pablo Arias, Hanset Cordero, Josué Palma y el doctor Hugo Tazara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.